Muy buenas tardes y bienvenidos a Si de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. Mi nombre Juan Manuel Romero, tu nutriólogo, y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos visita en el estudio la licenciada en nutrición Beatriz Abundis, quien es la coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana, quien nos platicará acerca de cuál es el papel de un nutriólogo en la sociedad. Además tenemos como invitado a Eduardo Romero, quien nos va a platicar acerca de lo importante que es distinguir entre un complemento y un suplemento alimenticio y nos dirá cuándo lo debemos de tomar. No te despegues, estamos en el inicio de Si de comer se trata y yo, Juan Romero, soy tu nutriólogo. Definitivamente la nutrición es un tema que nos interesa a todos. México ocupa el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil y el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos. Y esto no es producto de la casualidad. Esto tiene que ver con un problema de educación y realmente estamos enfrentándonos a un problema grave de salud pública. Y la única manera de combatir este problema de salud pública es con profesionistas que sean capaces de resolver problemas. Es por ello que el día de hoy, en este estudio de Si de comer se trata, nos acompaña una gran amiga y además la coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana Golfo Centro, que obviamente es mi casa. Betty, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, la coordinadora de la carrera después de tantos años. Qué emoción. Sí, no, no, Juan. La verdad estamos muy a gusto con eso. Bueno, Juan y yo fuimos compañeros de generación y nos ha tocado ver cómo es evolución de todo lo que es el área de nutrición, no solamente en la universidad, sino en todo lo que es el país. Cada vez necesitamos más nutriólogos, cada vez necesitamos personas que estén preparadas en ese campo para responder a estas necesidades. Betty, ahora, ¿por qué elegir nutrición como un proyecto de vida? Finalmente, los chavos que están a punto de tomar la decisión de a qué dedicarse, ¿por qué les podemos recomendar que la nutrición como tal puede ser un proyecto de vida? Bueno, Juan, algo que es muy importante y que me gustaría comentar es que México tiene un problema muy fuerte de salud pública en el tema de obesidad, pero eso no quiere decir que dejamos de tener desnutrición. Entonces, siempre estamos enfocándonos o ese tipo de problemas están encaminados a lo que es el área de nutrición, es decir, qué es lo que comemos. Cuando hablamos de un problema de obesidad, la mayoría de las personas lo están asociando con, como mucho, tú lo sabrás en consulta. Tenemos pacientes que nos comentan, oye, es que yo no estoy comiendo tanto. Entonces, ¿qué nos está pasando el no saber comer? Y eso desencadena en problemas que están impactando en nuestro organismo, ¿no? Hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos de problemas metabólicos. Entonces, algo que nosotros, como nutriólogos, ¿por qué hacerlo en nuestro proyecto de vida? Para empezar, la sociedad nos necesita como tal. Necesitamos dar orientación alimentaria, tenemos que llegar a la población de decirle qué es lo que tienes que comer. Tenemos muchos mitos alrededor de la nutrición, ¿no? O sea, yo tomo una revista y veo una dieta y entonces la quiero seguir. Así es. Cuando no hay dietas estándar, cuando todo mundo tenemos un requerimiento completamente personal y de acuerdo a nuestras propias variables de vida, ¿no? Así es. Y eso es algo que nosotros, como nutriólogos, siempre estamos manejando, ¿no? O sea, el que las dietas son individualizadas, en que las dietas tienen que estar elaboradas por un personal que esté especializado y también que no solamente te incluya el que no puedes comer algo, sino que se vuelva un estilo de vida. Y eso es lo que hacemos los nutriólogos. Por eso nosotros, los que somos licenciados en nutrición, recomendamos la nutrición como un estilo de vida. Todos los que somos nutriólogos nos damos cuenta el consumir agua, el hacer ejercicio, el tener una alimentación adecuada. Tiene que ser de diario, tiene que ser una manera, una forma de vivir. Ahora, Betty, ¿cuál es la diferencia que existe, por ejemplo, entre la licenciatura de nutrición y un dietista? Muchas personas llegan a consulta y te dicen, oye, ¿por qué la persona que está afuera, que está delgada, viene? O sea, ¿qué viene? La gente todavía no tiene la cultura de distinguir que un nutriólogo es capaz de resolver muchos tipos de problemas y no solamente de la obesidad. Claro, Juan, eso es muy importante. En un principio, la nutrición, nosotros estamos hablando que Nutrición en México tiene más o menos 40 años, es una licenciatura nueva, si nosotros la comparamos con otras licenciaturas, con otras profesiones. ¿Qué es lo que está pasando con Nutrición? Tenemos como, o en un principio se desarrollaron dos campos, el licenciado en Nutrición y el dietista. El dietista era la persona en la cual ejecutaba lo que es un plan de alimentación exclusivamente. Por mencionar algo, ¿no? Un médico nos estaba manejando, oye, el paciente tiene un problema de estómago, entonces le vamos a hacer este tipo de dieta. El paciente tiene diabetes, le voy a hacer este tipo de dieta. Y nosotros, en este caso, lo que sería licenciado en Nutrición, lo que hace es trabajar con un médico o con diferentes profesionales de salud y entonces estamos desarrollando lo que sería un plan alimentario unido a lo que requiere una patología. ¿A qué me refiero con eso? El licenciado en Nutrición no exclusivamente, y como lo comentas, es para bajar de peso, para estar teniendo lo que sería un mejor rendimiento en el gimnasio. Es también para trabajar con patologías, estar de la mano con médicos, entrar en una intervención nutricia, médica y psicológica. Es como hacer una, digamos, disciplinario. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos manejando. Entonces, como de manera muy sencilla, el dietista es un personal que se encarga específicamente de seguir como esos cálculos dietéticos. Y el licenciado en Nutrición es aquel que tiene toda la experiencia y todos los conocimientos, así es, con lo que tendrían estas herramientas para diseñar lo que sería un plan de alimentación vinculado al estilo de vida, a lo que es la patología, a las características, las características, perdón, psicológicas, sociales, gustos de la persona, preferencias y adecuada para él. Económicas también, ¿no? Por supuesto. Ahora, el término de la licenciatura, al terminar la licenciatura en Nutrición, ¿en qué áreas nos podemos especializar? ¿Cuál es el campo de acción de un nutriólogo? Ok, es muy amplio y eso es una, Juan, te lo agradezco como pregunta porque siempre nos están como encaminando, ¿no? O sea, el licenciado de Nutrición lo que visualizo es para bajar de peso exclusivamente y no. El licenciado de Nutrición puede trabajar en hospitales, puede trabajar en clínicas, puede trabajar en servicio de alimentos. Tenemos, por ejemplo, el área de Nutrición en el Deporte, que está tomando mucha fuerza. Entonces, tenemos un sinfín en el área de la industria, también están contratando lo que son nutriólogos. En desarrollo tenemos productos en sistemas de calidad, que son diferentes áreas en los cuales la universidad, en este caso, capacitamos a los estudiantes para que pueda emplearse de la mejor. Además, la nutrición, si usted está de acuerdo conmigo, está de moda. Todo mundo ahora se cuida, todo mundo ve la etiqueta, todo mundo está interesado. Ya se quitó un poquito el mito de que el nutriólogo solamente es el aspecto estético, sino es el aspecto, además de salud, pues obviamente, como lo estamos comentando, es una manera de ser ahora, ¿no? El tener esto como hábitos, el tomar agua, el hacer ejercicio, el tomar fibra y sobre todo que es un tema que nos interesa a todos. Es un tema que nos interesa, que les interesa desde los niños hasta las personas de la tercera edad, pasando por todas las patologías. Todos tenemos que tener y llevar un plan de alimentación, un plan de vida. Así es, y eso es lo más importante, ¿no? El nutriólogo pone ese granito. Cuando hablamos, de tener un estilo de vida, no solamente es me duele la cabeza y me tomo un medicamento, es todo lo opuesto, ¿no? Nosotros sentamos también en la prevención. Aquí algo que me gusta mucho de la profesión es que podemos estar en prevención y en tratamiento, que eso es algo muy lindo de la nutrición. Está perfecto eso, Betty. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me encanta verte tenido acá. ¿Cuándo es el próximo proceso de admisión, Betty? Nosotros estamos recibiendo en enero del siguiente año. Ahorita, en noviembre, vamos a tener nuestros exámenes de admisión. Y si están interesados también en lo que sería agosto del siguiente año, nosotros estamos teniendo a partir de febrero y marzo nuestros exámenes de admisión. Y nos pueden marcar, si no, al 372-300 y preguntar en admisiones para cualquier duda que tengan con referente a la licenciatura de nutrición en la Universidad Iberoamericana. Pues esto es Si de Comer se trata. Recuerda que si tiene alguna pregunta, contáctenos por vía Facebook en Nucha Clínicas o márquenos al teléfono 403-6992. Nosotros vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!